¿Cómo es que esas caderas rumoran? Tienen dueño, si yo te quito el sueño Ay, nadie se va a enterar Que viniste a mi casa, no te vi tan nerviosa Empezó en la terraza, una vaina jocosa Y en el amanecer volviste a tu cama con él ¿Quién me ve? No se imagina Que me como a la vecina Me sospechan pero yo siempre le digo que no El que me vea por ahí que diga que no me vio ¿Quién me ve? No se imagina Que me como a la vecina Me sospechan pero yo siempre le digo que no El que me vea por ahí que diga que no me vio Como que fumo María ¿Quién diría que María, que María? Conmigo se quedaría, bebería, chingaría Y su marido no sabe nada Él tiene un ángel y yo una diabla Que viniste a mi casa, no te vi tan nerviosa Empezó en la terraza, una vaina jocosa Y en el amanecer volviste a tu cama con él ¿Quién me ve? No se imagina Que me como a la vecina Me sospechan pero yo siempre le digo que no El que me vea por ahí que diga que no me vio ¿Quién me ve? No se imagina Que me como a la vecina Me sospechan pero yo siempre le digo que no El que me vea por ahí que diga que no me vio Hasta que se acabe el rojo Si ya se va pa' Punta Cabana Que voy pa' allá O si se va pa' la Romana Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Y si se tira pa' Santiago Que voy pa' allá A pa' un río de una Que voy pa' allá Me lo voy a comer, me lo voy a comer Que voy pa' allá Me lo voy a comer, me lo voy a comer, bebé Que voy pa' allá Ay, 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 ay Uno se ríe Pero es verdad Pa' adentro, apague todo, que coronamos